El ex canciller Francisco Aguirre Zacasa alega que el deslizamiento de la moneda no tendrá ninguna repercusión negativa en el pueblo nicaragüense. En primer lugar quiero decirle que este deslizamiento no va a perjudicar a mi criterio de una manera importante a nadie porque el cambio es tan mínimo, tan mínimo que yo no lo veo, por ejemplo, como un intento del gobierno de perjudicar a nadie, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca esto, en mi opinión? Un cambio radical en la situación económica y sobre todo la balanza de pagos, el comercio de Nicaragua con el resto del mundo. ¿Qué es la realidad de ese cambio? Durante prácticamente toda su historia moderna, desde, para mí pues eso empieza en 1990 hasta ahora, Nicaragua ha importado muchísimo más de lo que exporta. Hemos tenido uno de los déficits comerciales más altos de Latinoamérica y por mucho. Entonces por eso es que nosotros teníamos que andar con ese esquema del deslizamiento para mantenernos a nosotros competitivos de cara a una situación en donde nosotros estábamos endeudándonos y teniendo este déficit enorme de cuenta corriente, así le dicen los economistas. Asimismo se refirió al trabajo que está realizando el Fondo Monetario Internacional en Nicaragua. Entonces aquí la misión del fondo que está acá va a ser más importante que la misión que no vino del grupo de los cinco, de la OEA, porque ellos son los bomberos que en su momento podrán preparar un programa que logrará Nicaragua si resuelve el problema político, usar como un fundamento para que aquí vuelva el Banco Mundial, vuelva el Banco Interamericano de Desarrollo, vuelva la inversión privada internacional al país. Entonces eso es lo que está en juego aquí en realidad. Esta medida del deslizamiento mucha gente no la comprendieron y otros quisieron manipularla. Noticias 12, Teresa Reyes.